Gracias Moisés Mieses por apoyarnos, si se puede. Nos encontramos en el Mercado Limoncillo, en el RIMAC, en Prolongación Tacna, frente a una de las representantes del mercado, que es la señora María Nesiusup. ¿Cómo está señora María? Buenas tardes señorita, muchas gracias por entrevistarme acá. Agradecemos al señor Moisés Mieses, que nos viene acá a visitar nuestro Mercado Limoncillo y ubicándonos acá en Prolongación Tacna, en Mercado Abastos Limoncillo. Bienvenidos sean la gente, los invitamos a todos ustedes que vengan y nos visiten acá para promocionar nuestros productos. Gracias por apoyarnos a Moisés Mieses, te agradezco muchísimo y venga a visitarnos. Gracias Moisés Mieses, si se puede. Hombre emprendedor y trabajador, Moisés Mieses del partido, humanista peruano. El pueblo pide una gran transformación.